Bueno, acá estamos con el primer video del canal. Más que nada lo que voy a mostrar es cómo organizo mi espacio de trabajo en Notion, mi plantilla. A ver, si con este zoom se ve bien. Bien, les voy a mostrar. Yo acá lo que tengo primero es, esto es lo que entro en el primer momento del día, para ver cómo viene el día, las tareas que tengo que hacer y si tengo que registrar algún dato. Lo primero que veo es la portada, que esta la hice yo con Canva. La vi en un video de YouTube, la frase, y me gustó. Entonces la armé yo y la puse acá de portada. Después vemos acá que está bloqueada la página. O sea, yo no puedo, digamos, por ejemplo, si selecciono esto, preto borrar, no puedo. Está bloqueado porque esto simplemente es para tener una vista general de todos los aspectos de mi Notion. Y después, si yo quiero acceder a algo en particular, puedo. Pero, por ejemplo, acá veo todo el mes, acá veo los distintos accesos, etcétera. Bueno, acá tengo la gestión diaria donde tengo todo el mes con sus tareas, este que es el mes con las tareas completadas. Después tengo acá el Journal. Y después acá tengo, bueno, esta vista que últimamente no la estoy usando, pero la estaba probando. Bien. Volvemos a la del mes. Esto es como para tener una vista general. Después tengo acá Focus Mod, que es algo que, una página que armé yo, que estuve últimamente usando un montón porque me sirve. Antes yo acá tenía la lista de las tareas del día, que serían estas acá. Pero lo que me di cuenta es que es mejor tener una pantalla que, por ejemplo, cuando te pones a hacer tareas, digas, bueno, estas son las tareas. Me pongo a hacer. Hago esta. Tacho. Hago esta. Tacho. Bien. Entonces te van desapareciendo y vas a, viendo solo lo que te queda hacer y solo te concentrás en esto, sin tener distracciones, por ejemplo, de acá. Que si tengo las tareas acá también puedo verlas pendientes, puedo ver estas páginas, estas páginas. Entonces digo, bueno, armo esta página que se sincroniza con la base de tareas y solo me muestra lo que tengo que hacer hoy. Después, acá tengo en notas, más que nada, las páginas que quizás entro y hago alguna anotación o quiero anotar algo o dejar un link. Aquí tengo un blog que, nada, esto no, o sea, no lo publiqué, sino que a veces me puedo escribir algún tema. Es como para mí, digamos. Acá tengo cursos, que son distintos cursos que voy recopilando de internet que quizás en algún momento me sirvan. Después, acá tengo hilos que voy anotando, por ejemplo, se me ocurre una idea para hacer un hilo de Twitter, porque yo, mi red social principal es Twitter. Y, nada, escribo bastante ahí. Entonces, si tengo una idea de un hilo, lo que hago es la anoto ahí para después desarrollarla, digamos. Y acá, ideas, que es lo mismo. Si tengo alguna idea de cualquier cosa en particular, entro ahí y la anoto. Lo mismo con el celu. O sea, agarro el celu, entro ideas y anotro ideas. Después, acá, prioridades son los principales aspectos, digamos, de mi vida diaria a los que yo necesito tener acceso rápido. Entonces, entrenamiento, por ejemplo, entro acá y veo, vamos a agarrar la página. Entro acá y veo el entrenamiento. Acá veo la sesión anterior y acá lo que me tocaría hoy. Esto debería mostrarme la sesión anterior. Bueno, debo haber puesto mal un filtro. Ahí, bueno, tengo el acceso a entrenamiento. Después tengo acá universidad. Lo que hice fue armar una base de datos para tener estas páginas y que se me abran así en una pantallita acá en el costado. Entonces, tengo acceso rápido sin abrir la página entera. Que, por ejemplo, si yo, esto no es una base de datos. Si yo entro acá a cursos, se me abre la página entera. Y acá quizás, por ejemplo, en estas que hizo una base de datos, quizás quiero hacer una anotación y listo. Finanzas, donde tengo toda mi plantilla de finanzas. Y después, lectura, donde me armé una plantilla de lectura. Que después, en videos posteriores, voy a hacer una explicación bien de las plantillas. Nada, de cada una. Y les voy a dejar un link para que la puedan duplicar. Así también la pueden tener. Y después, bueno, la de clientes. Para las plantillas particulares personalizadas, digamos. Entonces, mi plantilla básicamente consiste en una página principal donde yo tengo acceso a todos los aspectos que yo manejo. Todas las tareas del mes. Que esto es más que nada para tener una visión a largo plazo. Digamos, bueno, ahora justo estamos a fin de mes. Pero, por ejemplo, si yo pongo en diciembre, ya todavía no completé diciembre. Pero ya vería las tareas que tengo que hacer de acá a 4 semanas, por ejemplo. Ya en esta semana voy a completar todo diciembre con las tareas que tengo que hacer todos los días, etc. Y si tengo que hacer algunas anotaciones. Acá tareas pendientes que voy guardando. Quizás hay una tarea que la estoy postergando por más de 2 días. Ya la paso pendiente porque evidentemente no es tan importante. Pero es algo que tengo que hacer. Y, bueno, acá a la vista de estas de las tareas, que cuando me pongo a resolver tareas, digo, bueno, este bloque horario lo voy a destinar a eso. Abro esta página así. Y me pongo a resolverlo. Ah, de hecho, ayer puse un tuit sobre eso. A ver. Este. Acá puse. Está bueno acumular tareas cortas y elegir un bloque horario para resolverlas una por una. Entrás en un estado de flow impresionante. Y cada tarea se vuelve más fácil que la anterior. Porque si vos acá, por ejemplo, tenés una lista de 10 tareas que fuiste acumulando, decís, bueno, de 7 a 8 de la noche me voy a poner a resolver estas tareas. Tenés una lista de 10 tareas, empezás. La primera es la más difícil porque tenés que entrar en ese estado de no estar haciendo tareas a ponerte a resolver. Pero ya la segunda, la tercera, la cuarta cada vez se va haciendo más fácil y vas entrando como en ese estado de, bueno, resuelvo. Siguiente, resuelvo, siguiente, resuelvo, siguiente. Que está bueno. O sea, es la idea. Por eso es como que tenés solo esta página destinada, como esto es lo que hay que hacer, me pongo a tachar. Y, nada, me encanta esta página porque la verdad que la uso todos los días. Por eso es que tiene una página especial para las tareas del día. Y esta sería básicamente, ah, algo me faltó comentar. Acá lo que hago es bases de datos. Por ejemplo, esta es la base de datos de tareas. Esta es la base de datos de hábitos. Esta es la de calendario de proyectos, objetivos. Esta es la de entrenamiento. Esta es la de clientes. Yo lo que hago, básicamente, es, por ejemplo, acá cuando inserté este calendario, no es que puse, barra calendario y lo inserté acá a la base de datos directamente. Esto simplemente es una vista de una base de datos. Yo creo una página para cada base de datos y las voy acumulando todas acá. Así sé que siempre las bases de datos están acá. Si tengo que hacer algún cambio o algo y no están distribuidas en todas las páginas al azar, que es imposible encontrarlo. Entonces, por ejemplo, si yo sin querer borro esto, solamente borré una vista. No es que borré la base con todos los datos que tenía. Eso también es un tip que recomiendo mucho siempre. En Twitter también lo puse varias veces. Entonces, que es muy útil tener un título y abajo toda la lista de bases de datos que vos tenés porque las bases de datos son el núcleo de toda la información de Notion y es importante que vos sepas dónde lo tenés. No hace falta que lo tenés en la pantalla principal. Quizás podés crear una página que sea base de datos y adentro metés todas estas. Pero tenés que saber dónde está y después, si vas a crear una base de datos, la creás en esa página y después la linkeás con una vista. Pero no tener la base de datos suelda en cualquier lado porque es imposible encontrarla, la podés borrar sin querer, la modificar sin querer. Esto, después de tanto usar Notion, es lo que más me funcionó a mí, la verdad. Y nada, después, en cuanto al diseño y personalización, ahora lo estoy usando así todo en tonos rojos con el fondo negro, que me parece que queda ahora, pero aparte combina con esto y con esto. Pero así se ve en modo blanco. Que también se ve bastante bien. Pero nada, esto lo voy cambiando cada tanto para, cuando me aburro del diseño, lo modifico y es fácil. Esto lo tengo bloqueado, pero por ejemplo, si lo voy a empezar a hacer azul, pongo barra blue. Barra blue. Me lo está tomando. Bueno, no, no me lo guiré tomar. A ver si así lo puedo. Ahí está. Bien. Con el barra blue se debería cambiar, pero bueno, no se cambió, no sé por qué. A ver. Acá me deja. Ahí va. Acá sí me dejó. Bien, y ya cambio todo, los logitos también, por ejemplo, cursos. Por ejemplo, no sé, le quiero poner este logo, lo elijo en azul. Y así es como voy modificando y cambiando los colores. Entonces, después, en videos posteriores voy a ir subiendo más detalles de las distintas páginas. Así, nada. También para que, o sea, yo voy a subir las plantillas, pero también para que ustedes puedan ir sacando ideas. No sé, por ejemplo, les gustó, y tips. Les gustó esto y que lo hagan en su Notion o algunas fórmulas que voy a ir subiendo también. Así que nada, gracias por ver el video. Espero que les guste. Este es el primero que subo. Así que nada, veremos qué tal. Y voy a empezar a subir más también. Acá me estaba tomando un café. Saludos.